Siempre hemos estado comprometidos con cuidar tu presupuesto. Por eso, todos los meses bajamos los precios de más de 2.000 productos. Todas tus compras acumulan pesos Mi Club Líder. Además, por nuestras marcas propias, puedes bajar aún más el total de tu boleta. Estos tiempos desafiantes los pasaremos juntos. Por eso, sumamos una gran noticia. Vamos a proteger los precios de una canasta básica de productos importantes para los hogares en China. Como aceite, pan, carne de detergentes. Estos precios no se tocan. Y si pasemos, es solo para bajarlos. Reconócelos con este sello. Compruébalo en el total de tu boleta. Líder. Precios bajo siempre.